Estoy tan confundido, te explico los motivos Eres mi amor prohibido, no puedo estar contigo Llegaste un poco tarde, eso es punto y aparte Pues tú eres muy hermosa, no debes preocuparte Alguien más vas a encontrar en tu camino Que te quiera y que pueda estar contigo Yo tengo que ser fuerte y sacarte de mi mente No debo lastimarte, pues tú no lo mereces Te suplico que no vuelvas a buscarme Aunque te amo, de ti tengo que alejarme Llegaste a mi vida un poco tarde No es tu problema Pero tienes que ayudarme Te suplico que no vuelvas a buscarme Aunque te amo, de ti tengo que alejarme Llegaste a mi vida un poco tarde No es tu problema Pero tienes que ayudarme